El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 27 de Mayo Del Libro del Eclesiástico Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos la gloria del Señor a todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Sondea el abismo y el corazón. Penetra todas sus tramas. Declara el pasado y el futuro. Y revela los misterios escondidos. No se le oculta ningún pensamiento ni se le escapa palabra alguna. Ha establecido el poder de su sabiduría. Es el único desde la eternidad. No puede crecer ni menguar ni le hace falta un maestro. Qué amables son todas sus obras. Y eso que no vemos más que una chispa. Todas viven y duran eternamente y obedecen en todas sus funciones. Todas difieren unas de otras y no ha hecho ninguna inútil. Una excede a la otra en belleza. ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios hizo el cielo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando a los vítores con bordones. La palabra de Dios hizo el cielo. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra de Dios hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierran un odre en las aguas marinas. Meten un depósito al océano. La palabra de Dios hizo el cielo. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. La palabra de Dios hizo el cielo. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara. Pero Él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que yo vea. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Al haber retomado con toda la iglesia este tiempo ordinario, venimos leyendo en las primeras lecturas el texto del Eclesiástico o libro del Sirácida. Uno de los libros más queridos por la tradición del Antiguo Testamento, por la forma como este libro aterriza la fe en las cosas simples de cada día. En este capítulo 42 que escuchamos hoy, el autor, un gran sabio seguramente, Salomón, recuerda todas las obras de Dios, las maravillas que Dios ha realizado. Y en el marco de ese recuerdo, pues hace un llamado al Señor, sondea el abismo y el corazón de la humanidad, de los hombres. Es una imagen muy particular. Para los judíos en el corazón habitan las decisiones radicales de la vida. Y a veces esa decisión está taponada, embotada, y se le pide al Señor, sondea, mete una sonda, destapa para que vuelva a circular tu voluntad de nuestra vida. En el texto del Evangelio, en el capítulo 10 de San Marcos, encontramos este episodio donde el Señor, pasando por Jericó, va a tener este encuentro con el ciego llamado Bartimeo. Un encuentro muy particular que habla de todo un proceso de fe, de la persona y de la gente que lo circunda. Este hombre, al enterarse que Jesús de Nazaret iba a pasar, comenzó a gritar pidiéndole ayuda, y lo hace con una expresión de fe. Lo relaciona directamente con la gran promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, que un hijo de David sería el futuro Mesías y Redentor. Bartimeo de Oídas entendía que era Jesús, ese Mesías anunciado. Pero ante esa petición encontró dos reacciones de la multitud. Los primeros obstaculizaban el encuentro y le decían, regañándolo, cállate. En el fondo estaba como dañando la procesión y el protocolo. A veces gran parte de la gente que nos circunda puede impedir que nos acerquemos al Señor. Puede ser obstáculo para que lleguemos hasta Él. Pero este hombre no se dejó vencer y siguió gritando más fuerte, hasta que llama la atención de Jesús y Jesús lo manda a llamar. Y otro grupo de la gente lo anima y le dicen al ciego, ánimo, levántate, Él te llama. En nuestra vida cristiana estamos llamados a hacer caso a ese segundo grupo, a aquellos que nos acercan al Señor, a aquellos que nos muestran el rostro del Señor, que nos llama y nos acoge. Luego narra el evangelista las actitudes de este hombre. Cuando es llamado por el Señor, suelta el manto, el manto para los judíos es la persona misma. El manto para un mendigo era el signo de su seguridad porque era para refugiarse en la noche. Era tan delicado el manto que, aunque uno debiera dinero, no se lo podían decomisar, no se lo podían retener como parte de la deuda porque era en contra de la dignidad. Y este hombre suelta el manto, suelta todo de sí para ir al encuentro del Señor. Una imagen bien interesante que a nivel espiritual todos estamos llamados a realizar. Quien quiera seguir al Señor debe soltar su vida del ayer para seguirlo. Luego dice que dio un salto, no dio unos pasitos en débil, dio un salto. Habla del salto de la fe. Quien sigue al Señor lo hace con energía, con fuerza, con entusiasmo. Y luego Él se acerca a Jesús. Ante el llamado, nuestra respuesta es acercarnos a Él. Luego Jesús le hace una pregunta aparentemente ingenua. ¿Qué quieres que haga por ti? Pues uno podría decir, Señor, ¿pero cómo se le ocurre preguntar eso? Pues es obvio que necesita recobrar la vista, pero no era tan obvio. Porque un ciego se ganaba la vida pidiendo limón y la gente le daba. Bastaba sentarse al borde del camino como estaba, estirar la mano y Él le llegaba a la platica diariamente. Si se curaba, tenía que comenzar a sudar y a trabajar. Por eso tenía sentido la pregunta. Y entonces el ciego le dice, Señor, que yo pueda ver. Maestro, que yo pueda ver. Que recobre la vista. Este hombre quería recuperar la lucidez para recuperar dignidad. Y el milagro se realiza y Jesús reconoce que ciertamente fue por su poder como el Hijo de Dios. Pero reconoce que es por la madurez de su fe. Anda, tu fe te ha curado. Ese es el proceso de los milagros que otras veces hemos recordado. Nunca de un milagro brota la fe. Es al contrario. Una fe madura engendra milagros. Y mucha gente ha querido manipular a Dios y sobornar a Dios diciéndole, si me ayudas con esto, ahora sí voy a creer. Si me sacas de esto, ahora sí voy a ser bueno. Y resulta que de ningún milagro brota la fe. Es al contrario. Una fe confiada y madura engendra milagros. Y muchas veces Jesús lo reconoció. Por lo que has dicho, por lo que has creído, que se cumpla según lo que crees. Mirámosle al Señor que imagen de este hombre que recobra la vista, que comenzó el Evangelio sentado al borde del camino, ahora después de curado dice que seguía a Jesús por el camino. La mejor forma de agradecerle al Señor es nuestra actitud de seguimiento. Gracias. 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 Gracias.